Dicen que la ropa hace a la mujer, pero ¿qué dicen si tu ropa tiene, bueno, un problema? No te preocupes, tenemos algunos trucos prácticos bajo la manga para evitar que estos pasos en falso de la ropa arruinen por completo tu día y tu reputación. Dar un paseo por la playa fue una gran idea, pero usar una falda no tanto. Espero que nadie haya visto esos bollos. Oh, y es posible que quieras alejarte de las escaleras. El viento soplará esa cosa para arriba. ¡Uy! Esto le da al dicho, el sol conduce al viento de la mano un nuevo significado, ¿verdad? ¡Ah, gracias a Dios, un banco! ¡Uf, eso fue horrible! Si alguna vez estás en una situación comprometida como Olivia, busca en tu cartera algunas banditas o monedas. Muy bien, ahora te diremos cómo usar estos artículos para mantener tu falda hacia abajo. Levanta la parte inferior de tu falda y pon la moneda en la parte interna que está hacia arriba. Ahora pégala con la bandita. Sigue girando la falda y pegando monedas justo encima de la costura mientras avanzas. Muy bien, vamos a probar esta cosa, ¿de acuerdo? Hasta ahora todo bien. ¡Oh, y no, viento! Vine preparada, ¿lo ves? Este paseo por la playa debería ser mucho más fácil ahora. ¡A disfrutar! ¡Cuidado, chicas! ¡Bala de cañón llegando! ¡Oh, buen salto, Vicky! ¡Guau, no puedo creer que se mojara el cabello! ¿Vick, cómo se ve? ¡Oh, Dios mío! ¡Mírala! ¿Qué? ¡Oh, no! ¿A dónde se fue mi bikini? Sabía que íbamos a nadar, pero no esperaba un espectáculo gratuito como este. Si avergonzarte en la piscina no es tu pasatiempo favorito, toma una de las tiras del nudo que está atrás de ti y pásala suavemente sobre tu hombro. Colócala bajo la otra correa y tira de ella para hacer un nudo. Ajustalo muy bien y luego esconde la tira que cuelga. Haz lo mismo del otro lado y... ¡Listo! Ese bikini no va a ninguna parte. ¡Oh, eso se sintió genial! Y las muchachas no verán más que mi bikini. Una noche de sábado sin nada que hacer es siempre un buen cambio de ritmo. ¡Oh, quién es! ¡Imposible! ¿Me pasará a buscar en cinco minutos? ¿En serio? ¡Oh, rayos! Si tan solo tuviera un hada madrina para que me pusiera un vestido fabuloso. Bueno, Vicky, tal vez puedas crear tu propia magia de guardarropas esta noche. ¿Quieres ver cómo este suéter viejo se convierte en un vestido de noche? Pasa los brazos por el orificio del cuello y tira todo hacia abajo hasta quedar sobre tu pecho. Bájalo hasta que la costura del cuello de la capucha toque la parte baja de tu cintura. En vez de dejar los brazos colgando a los lados, mejor haz que te rodeen y átalos en un bonito lazo para hacer que tu parte posterior se vea un poco más interesante. También puedes pedirle a una amiga que te ayude con esta parte. ¡Guau, Vicky! ¡Eso es tener talento! ¡Tira de la cuerda interna hasta que salga! Toma la cuerda y pásala a través del agujero del cuello de la capucha. Detente al llegar a la mitad. Por último, ata los extremos detrás de tu cuello para conseguir un look sofisticado. ¡Guau, acabas de crear un vestido en un minuto! ¡Vaya, Vicky! ¡Te ves increíble! No olvides combinar tu look con un par de tacones y unos bonitos aretes para estar 100% lista para la cita. ¡Oh, no son lindos! Bueno, solo un kilómetro más y estaremos junto a la playa. Decirle a mi jefe que estaba enferma fue la mejor idea de todas. Bueno, este lugar se ve perfecto, justo junto al agua. Bien, arena y océanos significan solo una cosa. Traje este baño. Ah, ¿dónde está el mío? Oh, oh, yo solo traje la parte de abajo. ¿Ahora qué voy a hacer? Esto sin duda no es una playa nudista. Oye, tranquila, Olivia. Esa parte de abajo es más versátil de lo que crees. Toma la parte inferior de tu traje de baño al igual que Olivia y dale la vuelta. Tira de la cuerda en la cintura de tus shorts hasta sacarla. Ahora, pasa esa cuerda a través de la entrepierna de la parte de abajo del bikini. Rodea tu cuello con la cuerda de modo que la entrepierna toque la base de tu cuello. En vez de atar la cuerda en un nudo, crúzala y tira de los extremos hacia los lados. Deslízalas a través de los orificios para las piernas y sácalas. Por último, ata las cuerdas detrás de tu espalda. ¡Listo! Bueno, mira eso. Un nuevo top de bikini. Y uno muy lindo. Muy bien, Vicky. Estoy lista para divertirme bajo el sol, nena. Vaya, se ve como un traje de baño de verdad. Nunca te imaginarías que Olivia usa la parte inferior como top. ¡Oh! ¡Cuidado con eso! ¡Muévanse, gente! La princesa Vicky ha llegado. Sin fotos, por favor. ¡Wow! Tenemos otro caso de un vestido plisado aquí. ¡Ah! Así está mejor. ¡Ah! Esta cosa se arrastra por mis piernas. Bien, intentemos de nuevo. Mmm, esta bebida de mango es justo lo que deseaban un día cálido como este. Espera, ¿en serio? ¿De nuevo? Este es un vestido midi, no un mini vestido. Muy bien, tres capas de laca para el cabello deberían alcanzar. Espera un segundo. Si esta cosa mantiene mi cabello en su lugar, ¿qué más podría hacer? Si tu vestido sube como el de Vicky, intenta rociar tus muslos con laca para el cabello. Ahora deja que se seque unos segundos y luego jala la falda o vestido hacia abajo. ¡Sí! El vestido por fin pasó la prueba. Es hora de ir a pasear, pequeña. Nada mejor que ver cómo cambia tu cuerpo después de unas semanas en el gimnasio. Oigan, músculos, ¿puedo verlos? ¡Oh, no! Esta falda no es lo suficientemente larga. No puedo sacar esto de mi departamento. No volveré a meter esto en la secadora. ¡Oh, rayos! Esto no está funcionando. Si tu falda se parece más a una prenda de ropa interior, puede ser la hora de convertirla en otra cosa. Pon la falda extendida frente a ti. Ahora recorta unos triángulos como estos a los lados, ¿ves? Sonará raro, pero pasa los brazos por la parte superior de la falda a través de los cortes. ¿Ves el exceso de tela arriba? Dóblalo hacia abajo para lucir tus hombros. ¡Wow! Este lindo look se ve fabuloso en ti, Vicky. Esto solo demuestra que si tienes una prenda que ya no te queda bien, siempre puedes convertirla en algo nuevo y único. ¿Dónde está? La película empieza en 20 minutos. ¡Ahí estás! Y viéndote bien... ¡Wow! Oh, retiro eso. Sí, esos calcetines deben irse. Digo, ¿por qué rosa brillante, Vicky? ¡Qué manera de verte rara! No pueden verme contigo así. Esto va contra las leyes de la moda o algo parecido. De acuerdo, esto requiere una delicada cirugía. De sus calcetines, no sus dedos. ¡Vaya humor negro, chicos! Bien, Vicky, dame esos calcetines. ¡Aquí tienes! Tómalos y haz cinco pequeños cortes justo por donde van los dedos. Bien, ¿ves eso? Pasarás tus pequeños dedos por esos agujeros, ¿sí? Mmm, es raro, pero lo intentaré. Mientras deslizas tus pies, haz que tus dedos atraviesen los orificios. ¡Uh, linda pedicura, Vicky! ¡Mira eso! Nunca imaginarías que lleva calcetines debajo. Bueno, ya sabemos a quién llamar en emergencias de moda. ¡Gracias, Geli! Mejor apúrense si quieren ver la película. Esos trucos de moda pueden parecer impecables, pero estos errores te muestran lo contrario. Míralo si quieres reírte. ¿Qué trucos de moda crees que son más útiles? No te los guardes solo para ti. Comparte el conocimiento. Muestra este video a tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal de 123 Go Spanish en YouTube para ver más videos alucinantes como este.